Naufraga el proyecto para sancionar la FedNews y evidencia la débil posición legislativa de Lula da Silva. Este es el tercer periodo presidencial y Lula da Silva necesita repensar su estrategia legislativa. En el ambiente político de Brasil aún se debaten las implicaciones para el gobierno de Luit Ignacio Lula da Silva de la derrota en el Congreso que sufrieron un conjunto de proyectos de leyes promovidos desde el Ejecutivo, incluyendo un proyecto legislativo que contemplaba de manera inédita en América Latina sanciones para la difusión de FedNews o desinformación. Pues ya estamos amigos, los comunistas, no hay que hacer ningún proyecto legislativo para FedNews o desinformación, para eso están los jueces y ya hay leyes, señor Solaeche, es que ya hay leyes, o sea aquí no se puede decir lo que a uno le dé la gana y si se dice y hay que se siente afectado hay un juez que imparte justicia. ¿Por qué esta gente quieren tener esos tribunales administrativos que dependan del gobierno para hacer la nueva censura de acuerdo a sus intereses? Tú recuerdas que en un programa tuyo hace meses hablamos de que Lula se quejaba de las fake news y que todas las noticias le atacaban a Lula da Silva y tal y entonces unos investigadores del mundo de la comunicación y del periodismo descubrieron que la mayoría de todo el apoyo de Lula da Silva eran chatbots, chatbots que él mismo tenía previsto para hacerle su loa y su campaña y que todas las noticias que decían que estaban contra Lula da Silva eran noticias contrastadas. Es decir, a diferencia de todas las noticias que él decía y las críticas que él decía. O sea, él era el desinformador. Él era el desinformador, entonces bueno, aquella noticia todo eso se tapó. Pero ¿a qué te suena esta noticia? ¿No te suena lo que está hoy mismo en televisión española diciendo Sánchez diciendo que va a hacer una ley para controlar la fake news? Hoy mismo, esta misma mañana. Es el mismo texto corta y pega, Argentina, México... El hombre de Lula, que es Pedro Sánchez, va a hacer una ley para controlar los bulos. Sí, pero fíjate que no es original porque el padre de todo este invento fue Hamlo. Bueno, fue el primero que lo sacó. Le sigue a la vez Lula y Pedro Sánchez y qué casualidad que los tres son del grupo de Puebla. O sea, es que tampoco se cortan mucho en inventar ni en ser originales. Hacen un corte y pega de lo que dice México. Se lo pasan a Brasil y no lo pasan a nosotros, lógicamente con las ligeras modificaciones en cuanto al tema de textos, acentos y del portugués o brasilero al español castellano. Es decir, es que es un dominó. Pedro Sánchez está acostumbrado al corte y pega. Sí, ya desde la tesis fake y tal. El problema es que estamos en manos de unos líderes que hace 30 años escasamente hubieran... Primero no hubieran llegado porque no tienen el prestigio suficiente para ser unos líderes de unos países tan importantes como de los que estamos hablando, como es Brasil, como es España o como es México. Pero es que estamos en una decadencia tremenda intelectual a nivel político. Es decir, cualquiera puede llegar a ser primer ministro o presidente de estos países de tanto prestigio. Y además es que no se cortan porque muchas veces, y digámoslo claro, la oposición no está a la altura del país. Así que...